La conferencia es un homenaje a la figura de Federico García Lorca sobre su vida y su obra. Entonces vamos a hacer un recorrido por los lugares que fueron claves desde su nacimiento en Fuente Vaquero, el paso por la residencia de estudiantes, luego también cuando estuvo en Cuba, en Nueva York, Argentina y luego cuando regresa de nuevo a Granada donde es fusilado. En la segunda parte nos centramos básicamente en su obra, en el teatro y en la poesía. Entonces hemos seleccionado también una serie de vídeos de artistas que han cantado o han recitado obras de García Lorca. Y la última parte versa sobre otras facetas del poeta que no son tan conocidas, por ejemplo los dibujos de Lorca o la faceta de poeta que canta a los niños. Pues yo creo que faltan poquitas cosas porque se han hecho muchísimos estudios, muchísimos reportajes, películas acerca de su vida, muchas conjeturas acerca de la muerte, cómo murió, acerca de dónde se encuentra actualmente su cuerpo. Entonces la verdad que es una figura que está bastante estudiada. Por lo menos el romance de Verde, que te quiero ver, que siempre en Andalucía se asocia a lo positivo y a la alegría. En realidad es un romance marcado por la tragedia porque es una gitana que está esperando a su bandolero y finalmente se suicida. Entonces pues desde los centros educativos claro que se hace bastante por la figura de Lorca. Fogo porque representa a la Andalucía más profunda, en especial los dramas que tiene los dramas rurales, de Yerma, La casa de Bernarda Alba y Bodas de Sangre, la Andalucía más profunda. Entonces pues representa como una tila el tema de la infertilidad, el tema de la soledad del individuo y eso es un emblema de Andalucía, vamos, poeta universal.